Música Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta primera edición de este lugar, de este lugar de encuentro que hemos presentado para ustedes, que se llama Sadaic Noticias. Sadaic Noticias va a ser el lugar justamente donde podamos presentar todas las novedades y la actualidad de nuestra querida sociedad. Así que paso la palabra a Laura Pierre, que es responsable del Departamento Cultural. Sí, qué tal, buenas tardes Willy. Bueno, gracias, qué lindo esta oportunidad. Y bueno, yo en este caso le voy a ceder la palabra al Director de Cultura de Sadaic, que es el Maestro Eugenio Inchausti. Yo soy la jefa administrativa. Y bueno, un poquito sería lindo que Eugenio nos contara cuánto hace ya que está como Director a cargo de Cultura y un poco las actividades, ¿no es cierto?, que llevamos a cabo. Sí, con mucho gusto, Laura. Pero en realidad, cuánto hace que yo estoy en Cultura, no importa tanto. Así, pero les cuento, 26 años que estoy a cargo de Cultura. La parte cultural de Sadaic siempre estuvo a cargo de gente muy importante, salvo cuando no encontraron a nadie y me designaron a mí. Y no han encontrado la forma de echarme desde hace 26 años. Pero por este cargo pasó María Elena Walsh, Héctor Negro, Chupita Stamponi, por nombrarles algunos. Pero siempre ha sido gente relevante, ya sea como autores o como compositores. Sadaic le ha dado a la actividad cultural un espacio decoyante. Siempre se lo tuvo muy en cuenta a este espacio y hemos podido en estos 26 años, junto a la colaboración de los empleados, de la sociedad, ir creciendo. En este interín hemos sumado un coro a la sociedad que antes no había. Hemos ganado tres localidades en el interior para nuestra Escuela de Música, que en realidad el nombre es, más que Escuela de Música, Instituto de Formación Autoral. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos a tocar el violín, la quena o percusión. Nosotros lo que queremos es que nuestros socios o nuestros allegados al instituto aprendan armonía y composición. Porque es lo que le va a permitir a la sociedad contar con nuevos compositores a no muy largo plazo. Y en el caso de compositores que ya componen, pero no saben escribir sus propias obras, por no haber aprendido lectura y escritura. También darle las herramientas para que cada uno, por su cuenta, pueda llevar al papel sus obras. También está la parte de letras, que le llamamos taller de letras y que lo tenemos en todo el interior, también en los institutos de formación autoral del interior. También se le ha dado mucha importancia. En los últimos tres años tenemos dos talleres de letra distintos en nuestra sociedad principal, o sea, en la sede central. Uno a cargo del BB Ponti y otro a cargo de José Cherkazky, que son autores de éxito, pero aparte son docentes. Porque a veces no basta saber armonía y composición, lo que importa es saber enseñarla, saber que la gente pueda tener acceso directo a poder mejorar sus composiciones, pero aparte volcarla en un pentagrama. Por otro lado, toda la parte coral, que dirige Damián Sánchez, ha viajado a muchos lugares del interior y nos hace quedar cada vez mejor. Todos estos dos años ha trabajado en forma virtual, como lo hizo el Instituto de Música. Desde marzo del año pasado tenemos cerrada nuestra sociedad y no ha dejado de producir ninguno de nuestros organismos, salvo el museo, que lamentablemente no puede concurrir la gente a nuestra sociedad, a ver nuestro museo, pero sí, gracias a la labor de nuestros colaboradores, puede llegar a todo el interior y a algunos lugares del exterior las muestras de nuestro museo. No quiero extenderme mucho, Willy, pero te cuento que a pesar de la pandemia, la actividad cultural continuó trabajando, como lo han hecho todas las demás áreas de la sociedad. Hoy estoy hablando de cultura porque nos han dado la responsabilidad de que nuestra área lleve adelante esta tarea para la cual nos has invitado y nos ha invitado el Festival de la Canción, con quien venimos colaborando desde sus inicios y lo seguiremos haciendo sin lugar a duda. Pero a través de este espacio que nos brinda el Festival vas a conocer la actividad de toda la actividad de Sadaí. Semana tras semana vas a ir conociendo las otras áreas y yo los dejo a ustedes con la inquietud y para que los que saben de esto continúen con la tarea. Les mando un gran abrazo, les agradezco en nombre de nuestra sociedad muchísimo al Festival que nos permita tener nuestro espacio informativo. Gracias, Willy, y gracias a toda la conducción del Festival. Para nosotros es un verdadero placer y un gusto. Eugenio, vos sabés en lo personal, el respeto que tenemos a la sociedad sin lugar a dudas, y para nosotros es un máximo placer poder contar con ustedes en este espacio dentro de Canción Argentina, que es el portal de la música nacional y que mucho esfuerzo también estuvimos empezando a trabajar desde el año pasado, armando tanto la parte de la página web con informaciones, con shows, con agendas y con todo lo que tenga que ver con la parte de la comunidad musical argentina, y por otro lado, la radio, que es la que justamente nos está dando este espacio y la posibilidad de poder difundir, digamos, la canción argentina, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo que yo sé que estás haciendo para que esto salga adelante, así que lo hago extensivo a toda la gente de Sadaíc, de nuestra querida sociedad. Muchísimas gracias, Eugenio. Un abrazo grande. Gracias, Laura, y gracias, Willy. Muy amable. Gracias, por favor. Bueno, Laura, después de haber escuchado las palabras de Eugenio con su presentación, como siempre tan especial y tan querida, vamos a pasar, si te parece bien, entonces a las propias noticias de Sadaíc, y lo que nos incumbran desde el punto de vista cultural. Claro, bueno, primero quería agregar algo que uno de los directores de cultural también fue el maestro Eduardo Falú. Sí, claro. Realmente, bueno, yo en cultural estoy hace 36 años. Ah, muy bien. Sí, desde que estoy desde chica ahí. Desde muy chica, entonces, claro. Sí, realmente te digo, ver pasar, tener como directores a María Elena Walsh, a Héctor Stamponi, como nombró el maestro Inchauti, a Héctor Negro, al maestro Falú, y ahora al maestro Eugenio Inchauti. Es un placer, porque además conoces un montón sobre la vida, ¿no es cierto?, de los músicos, que tienen un carisma muy especial y realmente fue muy lindo conocer a tantos genios de la música, ¿no? Bueno, María Elena Walsh, Héctor Negro, realmente una maravilla, o de la letra, ¿no?, como Héctor Negro. Y así que, bueno, y nada, yo te quería contar un poco cómo es, qué vamos a ir aportando todos los lunes. O sea, desde mi sector, desde cultural, yo te puedo contar que, como decía Eugenio, tenemos una labor incesante, que a pesar de la pandemia, estamos realmente trabajando todos los empleados de Sadaí, en cultural también, obviamente, desde nuestras casas. La labor cultural ahora es un poco más difícil de mostrar, pero lo estamos haciendo mediante las redes sociales. En el Facebook de Sadaí, en el Facebook de cultural, que es Laura Pierre Cultura, en Instagram, vamos poniendo novedades de lo que hacemos en cultural. Y cultural, bueno, vos sabés que hay muchos sectores que lo conforman, a veces es poco conocida la labor cultural, pero de a poquito ya estamos, digamos, introduciéndonos y la gente ya puede identificar lo que hace cultural de Sadaí. Como decía Eugenio, tenemos un instituto, un instituto de formación autoral en sede central y las escuelas de música en el interior. O sea, tenemos en Corrientes, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Córdoba y en Buenos Aires, obviamente. Y tenemos un plantel docente que te digo, la verdad, ya te voy a ir contando, es para sacarse el sombrero. Prestigiosos artistas que están a cargo de estas materias, ¿no? Y en sede central tenemos el Instituto de Formación Autoral, después también tenemos el sector del Archivo de Música de Cámara de Compositores Argentinos, nombre largo, que se llama José Bragato, en honor justamente al maestro José Bragato, que lo empezó a armar en el año 1985. Y es un lugar donde se ha centralizado toda la música erudita, ¿sí? Y tenemos partituras de compositores importantísimos como Janeo, Alberto Williams, Juan José Castro. Todo eso está a disposición de la gente, no en estos momentos de pandemia, pero sí, en todos estos años, sin pandemia, hemos tenido un acercamiento de músicos, de músicos, de investigadores que se han acercado para justamente pedir todas estas obras y poder interpretarlas, poder estudiarlas, y es muy importante también el archivo. Eso funciona, cultural funciona en el sexto piso del edificio, ¿no es cierto?, en Sadaí, en la Valle 1547. En la histórica sede. Exacto, en la histórica sede. Pues sí, sí, es un edificio que ha sufrido modificaciones, es un edificio antiguo muy lindo, muy lindo realmente, con esas escaleras de mármol. Totalmente. Es muy, muy bonito. Y tenemos, viste que en planta baja hay una galería de fotografía, hay un archivo fotográfico importantísimo con una variedad de fotos de socios y socias de la entidad, de conjuntos, muy lindo, la gente cuando va se detiene en el hall y hace todo el paseo, ¿no es cierto?, eso continúa en el primer piso y en el segundo piso también de la entidad. Bueno, te contaba un poquito, más allá del archivo también tenemos el museo, el museo Vicente López y Planes, mirá qué nombre. Ni nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. El museo está en el primer piso y vos sabés que estuvo siempre a cargo de importantes socios de la entidad, estuvo por ejemplo Luciano Leocata, un bandoneonista y compositor que hace unos años falleció y el último fue Alberto Podestá, él estaba a cargo también en el museo, cuando uno llegaba al museo en el primer piso, los atendía nada más ni nada menos que Alberto Podestá. ¿Qué te parece? Claro, y les contaba, ¿no es cierto? Claro, el museo es chico, es un espacio chico, pero realmente ahora ha sido modificado por la labor de Carolina Ovejero, empleada de... que desde aquí le mandamos un saludo grande, ¿eh? Gracias, ya la vamos a traer, ya la vamos a invitar. Y bueno, ella ha hecho toda una resignificación del museo, ella es etnomusicóloga, es museóloga, es licenciada en museología, así que le ha dado un aporte que con mucho orgullo realmente seguimos con la labor del museo. El museo participa en la noche de los museos, sí, también. Bueno, ahora no se puede, así que cuando sea el momento los vamos a invitar a todos para que puedan ir a visitarlo. No, y además tiene piezas que son increíbles, ¿no? Hacer ese recorrido es llegar a otros momentos históricos hermosos de la música argentina y se recrean situaciones fantásticas, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Vamos a contarte los lunes, vamos a también compartir videos sobre los elementos que hay en el museo. Nosotros ahora en Facebook lo que estamos haciendo es, Carolina Elabora confecciona unos acertijos, entonces tenemos una muy buena respuesta o ponemos un instrumento, una fotografía, algo, y a los cuatro o cinco días damos la respuesta. Te aseguro, Willy, que en ese periodo de tiempo recibimos aportes de la gente que nos contesta trata de decirnos bueno, este en la caja perteneció a, bueno, Andrés Chazarreta, bueno, realmente fue maravillosa la respuesta de la gente o cuando ponemos una foto. Bueno, también sabés que contamos con una biblioteca y sabés cómo se llama Blas Parera. Exactamente, sí, sí. Así que bueno, una biblioteca y tengo que hacer la salvedad que es especializada en música. Así que también tenemos a cargo, bueno, la licenciada Libertad Marilés, que bueno. Que también le mandamos un saludo muy grande. Sí, la vamos a invitar también. Es una biblioteca especializada en música. Es una de las más completas que existen, sí. Sí, 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 sí. A pesar de que ahora vos en internet la verdad que encontrás todo, pero hay que tener mucho cuidado con las fuentes que uno consulta, la labor de la biblioteca es incesante, es constante y tratamos obviamente también de mantenerla actualizada. Tiene una actualización que es importante y digna de mencionar. Bueno, como otro sector que me parece que hoy es el día que te cuente un poquito cómo está Conformado Cultural. Somos muchos los que hacemos cultural. La copistería. Tenemos un sector copistería que está a cargo ahora que era el copista Carlos Capelaro y ya te voy a contar un poco la historia. Es apasionante todo eso, es muy interesante. A pesar de que bueno, hoy en día tenemos acceso a los programas como el Finale y demás, pero bueno, acá se ha hecho toda una labor que bueno, ya te lo voy a contar, lo dejo así como incógnita para otro lunes. Pero es uno de los sectores más importantes que tiene Cultural también. Y también, bueno, tenemos el coro como había nombrado el niño a cargo del maestro Damián Sánchez. Así que está compuesto por 50 coreutas aproximadamente y viajan y viajan en un radio de 100 a 200 kilómetros y se presentan. Algo que no aclaré es que toda la actividad cultural es gratuita. Sí, eso es fundamental. Es fundamental. Exactamente. Abierta a todo público. De altísimo nivel con grandes maestros justamente a cargo y tal cual. Libre y gratuita. Libre y gratuita. Y después tenemos el ciclo de recitales. Pero ¿qué pasa? En estos momentos es imposible llevarlo a cabo pero tenemos un ciclo en Radio Nacional un programa todos los viernes. Exactamente. Muy lindo porque se hacía desde el auditorio. Exactamente. convocábamos a artistas. Muy, muy lindo está hermoso ver ahí al público bailando teniendo un vínculo con los artistas que los tenés ahí. Exacto. Y todos artistas de primer nivel siempre. Y además lo que tiene muy bueno la sociedad también que le da espacio a los nuevos talentos a todos aquellos que están iniciando y aquellos consagrados. Así que tal cual. Es muy loable. Después también otro día vamos a hablar de quiénes estuvieron. Sí, por favor. A los Carabajal. O sea, tenemos mucho para charlar. Hemos tenido a los Carabajal, a Nahuel Penisi. Totalmente. O sea, realmente muy variado y muy lindo. Y otros ciclos también de recitales en, ¿sabés dónde? Tenemos en el Teatro Gastón Barral en colaboración con Bocra Cultura. Precioso lugar. Sí, tal cual. Es una excelente colaboración con el sindicato. Sí, sí, sí. Eso me conozco. Sí, sí, sí. Incluso nos han gentilmente ofrecido el auditorio más allá de dedicarlo a los recitales. ahí nos han dejado de hacer la fiesta de fin de año que hacemos con el instituto. Así que es hermoso. Es un auditorio para 200 personas. Realmente muy lindo. Y bueno, con Bocra Cultura trabajamos en marzo, en julio, en septiembre y en noviembre dedicándonos a distintos géneros musicales. Así que como verás la labor, creo que no me olvido de ningún sector. Tenemos recitales, no, es un sector muy dinámico. Totalmente. Sí, 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 sí. Me consta y que siempre están atrás de organizar cosas nuevas y de incorporar siempre a nuevos artistas y tratando de estar a la altura de las circunstancias. Sí, sí. Te digo, por supuesto, bueno, Eugenio es nuestro director, es una persona muy generosa y muy respetuoso de la labor nuestra y él siempre nos apoya, lo mismo que el directorio, con las nuevas propuestas que les hacemos. Nos han autorizado, podemos estar en la noche de los museos, es decir, siempre, Cultural, gracias a Dios, tiene un gran apoyo y bueno, tratamos de devolverle un poco a la comunidad mejores culturales que en estos momentos también son escasas y algo que es importante que son gratuitas. Sí, sí, eso es fundamental porque eso devuelve y es digno de decirse además también porque muchas veces también nos consultan nosotros también con el portal o demás sobre cuál es la función de Sadaik y la función de Sadaik además de estar atrás de los derechos de autores y compositores de respetar y hacer respetar los derechos de los autores y compositores en todo el mundo hacen una serie de acciones que son increíbles como en el caso que vos decís abriéndole la puerta a la cultura todos aquellos que quizás no tendrían acceso de otra manera. Claro, bueno, por eso semana a semana te vamos a ir contando también a través de Cultural te voy a ir contando un poco las novedades y las actividades que hacen el resto de los sectores y por supuesto invito a que siempre consulten la página web de la entidad porque ahí en cuerpo principal salen todas las novedades las fechas de pago de liquidación cómo registrar una obra eso es muy importante tal cual todo eso se sigue haciendo Willy y la importancia exactamente porque esto yo quiero aclarar además también que hay todo un servicio que se sigue haciendo por más que no sea presencial sigue trabajando de forma virtual Sadaik está siempre al lado de los autores y los compositores y de todos aquellos que se quieran acercar a la sociedad está abierta está funcionando de otra manera no es la tradicional como nos sucede a todos en este momento por eso estamos compartiendo este espacio con tecnología que sería quizás de otra manera pero bueno son los tiempos que nos tocan vivir pero se está en servicio todo el tiempo por supuesto eso es fundamental exacto de ustedes ingresando a la página en cómo registrar una obra los pagos de la mutual información para el socio el pago de la mutual hay una mutual importantísima importantísima de primer nivel que ayuda muchísimo sobre todo en todas las edades porque el autor y el compositor uno cuando piensa que es joven dice bueno perfecto goza de salud goza de más pero la función social que cumple Sadaik que además es de primer nivel ya después te voy a ir contando vamos a ir leyendo de la página los valores las cuotas vamos a ir también dando además de darte la información cultural con detalle para que la gente conozca te vamos a dar información administrativa que también se necesita totalmente además cómo se registra una canción ese famoso mito que para algunos es algo un mundo lejanísimo es algo que se puede hacer perfectamente bien que sea modernizado que sea actualizado lo cual permite también hacerlo de una manera mucho más dinámica entonces eso también es bueno que se pueda conocer totalmente y también hay un sector en la página para aquellos que necesitan consultar de quién es esta obra porque hay algo que es muy importante y hay que yo veo este error en la tele por ejemplo ponen el nombre de la canción está bien pero el nombre del intérprete no pongamos es el autor y el compositor sin autor no hay obra claro exactamente entonces siempre nosotros hacemos hincapié en eso y hay una base de datos en la página excelente donde se puede consultar totalmente y por ha pasado además también que conozco a muchos colegas y creo que lo he consultado también en primera persona que a veces que te olvidás además del número de registro cuando lo registraste y más cuando tenés una serie de obras presentadas es automático uno entra va al buscador y le da toda la información tiene una obra que quiere hacer un intérprete que dice me interesa la obra de un autor y un compositor quiero saber quién la tiene registrada lo puede hacer totalmente eso está a disposición también en la página una vez se acuerda el título exactamente podemos ingresar por título solamente o a veces digo yo sé que era de tal persona ingresamos poniendo el nombre del autor o del compositor sabemos que el autor es quien hizo la letra y compositor quien hizo la música ¿no es cierto? y nos da la información así que eso es muy es una herramienta muy importante y que tenemos que hacer hincapié en eso siempre poner autor y compositor totalmente de acuerdo porque es la fuente una vez que nosotros empezamos a reconocer verdaderamente la obra vamos a hacer va a ser todo un poco distinto porque muchas veces a nosotros también con el festival y demás nos preguntan pero ¿por qué? la obra inédita ¿por qué la obra registrada en Sadaik? claro porque justamente el respeto nosotros queremos que haya un respeto por la persona que hizo un hecho artístico ¿no? la obra es un hecho artístico de por sí y ese hecho artístico está resguardado de la mejor manera posible además por el propio beneficio de quien lo hace y también para el resto de la sociedad exacto exactamente sí, sí, sí en la página entonces van a encontrar toda la información pero semana a semana vamos a ir dando detalles que vayan apareciendo pero los invitamos a consultar la página exactamente bien y también hay un sector en YouTube nosotros bueno yo te comentaba el ciclo de recitales ¿no es cierto? estos momentos como no se puede llevar a cabo lo que estamos haciendo es convocar artistas y ellos suben o a través nuestro o en forma directa este un par de canciones entonces bueno se va nutriendo un poco más ese canal YouTube de Sadaik con videos de socios que claro realmente lo filman en su propia casa este una cosa muy muy este muy simple pero que sigue uno ¿no es cierto? participando sigue uno haciendo música que es lo que los músicos quieren hacer obviamente totalmente bueno Laura muchísimas gracias ya entonces nos estamos despidiendo en este programa que a partir de todos los lunes a las 12 horas va a estar presente en Canción Argentina Canción Argentina es www.cancionargentina.com con sus aplicaciones este para iPhone y para Android así que uno se puede bajar la aplicación en el celular y escucharla en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo así que mejor que eso no van a tener más excusas para no escucharnos exactamente muchísimas gracias Laura muchísimas gracias por todo que ande muy bien